El pasado 30 de septiembre, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, envió una iniciativa de reforma al Congreso de la Unión en materia de electricidad, materia energética en el área de electricidad. ¿De qué consta esta reforma? Es la modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucional. A su letra dice el cambio en el artículo 25 propuesto. El sector público tendrá su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 y que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva. ¿Qué dice el artículo 28? Pues que será correos, telégrafos, radiotelegrafías, minerales radioactivos, litio y demás minerales estratégicos, generación de energía nuclear, electricidad y la exploración y extracción del petróleo. También queda en resguardo que la CFE, dentro de los transitorios, pasará a ser organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio y es responsable de la electricidad y el sistema eléctrico nacional, así como de su planeación y control. Será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración y estará a cargo de la ejecución de la transición energética en materia de electricidad. La CFE pasará de ser una empresa productiva del Estado a un organismo del Estado. Aquí abajo, por favor, para ver los meses. Esta es una gráfica sobre la tarifa de la electricidad en diferentes partes del mundo, pero aquí vemos de enero a septiembre. Estamos viendo cómo España es esta tarifa hasta arriba. Ahora en septiembre está disparado por un modelo que en el 2013 aquí nos implementaron con la reforma y que está en manos de privados el mercado. Y este es México. Esta tarifa es México donde el presidente cada mes vigila que las tarifas no sean por arriba de la inflación para cuidar la economía familiar. Entonces, esto es lo que se está proponiendo, esto es lo que se está cuidando y esto era el modelo que si no actuamos es a donde nos van a llevar. Por eso esta iniciativa. Y esto tan solo es de este año. Si nos vamos a los años anteriores, bueno, pues vamos a tener. Pero esto es de este año y hoy por eso allá en España es un escándalo lo de las tarifas eléctricas. ¿Es cuánto, señor presidente? Decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior, incluso desde Calderón. Bueno, todos estos negocios con empresas extranjeras, lo de Odebrecht, él dio a conocer de cómo a cambio de contratos Odebrecht entregó dinero para campañas políticas y también cómo, y eso es muy importante, la reforma energética la aprobaron los legisladores porque recibieron sobornos. ¿Qué legisladores? Pues los del Bloque Conservador. Entonces, por eso, pues produce indignación el que esté comiendo en un restaurante de lujo. Aunque legalmente lo pueda hacer, se trata de un testigo de actos de corrupción que dañaron a México, porque imagínense que esta reforma que ahora queremos hacer a un lado, se aprobó con sobornos, con moches, que se repartieron a los legisladores, que no haya imposición. Para eso están las encuestas y que le den la oportunidad al pueblo. El pueblo sabe quién es quién, que le pregunten al pueblo. ¿Qué es una encuesta? Pues es un cuestionario, van casa por casa. ¿Conoces a estas personas? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen sí o no? Y ahí se ve quién es más conocido, porque también no se puede ganar una elección con un desconocido. A ver quién es más conocido. Luego, segundo, no sólo es que sea conocido, porque puede ser muy conocido, pero con mala fama. Viene la segunda pregunta. ¿Qué opinión tienes? ¿Es honesto? ¿O no? Y ahí va la gente. Tercera pregunta. ¿Te gustaría que fuese el candidato a diputado, a senador, a gobernador, a presidente? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Entonces, de ese resultado, ya se sabe. Eso es un método democrático. Lo otro, a ver, pongan casillas. Entonces, imagínense los conservadores, van a querer un candidato a modo, van a querer un candidato que les garantice que ya no va a haber. Ahora, con la reforma eléctrica, los estoy viendo, así como estoy viendo los juegos de postemporada, que están buenísimos. Los que puedo ver, así los estoy fildeando a estos, ya los estoy viendo cómo se están moviendo los jefes. Pero pueden andar allá, en yates, lujosísimos, lujosísimos, ni se imagina la gente. Son yates que cuestan hasta 150 millones de dólares, que ni siquiera navegan en estos mares de México. Están allá en el mar del norte. Cuando Atraca llega a un muelle, uno de estos yates mexicanos, sale toda la población de esos puertos a ver el barco. Y ahí se sabe que es de un mexicano. Tienen, por ejemplo, estabilizadores, porque puede estar el mar bravo, picado, con oleaje y no se mueve. Yo nunca he ido, pero he leído sobre esto, y pueden brindar, y no se cae una gota del champán. Entonces, desde allá, ah, porque tienen sistemas de comunicación, están manejando todo aquí. ¿Quiénes son, señor presidente? Ah, pues, yo no puedo hacer todo el trabajo. Yo no debería estar tratando este asunto, pero afortunadamente yo estoy muy contento porque hay relevo generacional. Lo que dije lo vuelvo a refrendar. Hay relevo generacional. Sería lamentable que no hubiese gente con capacidad, mujeres, hombres, hay muchísimos para continuar con la obra de transformación. Y esto, en su momento, te va a decidir. A mí me faltan casi tres años. Yo el primero de diciembre, lo que pasa que parece que ha transcurrido mucho tiempo, pero no, el primero de diciembre cumplo tres años. Y ya aprovecho, pues, para comentarles que el 20 de noviembre, como es la tercera transformación y muy importante, y no les gusta a los conservadores, lo que fue la revolución, porque hasta los que surgen del movimiento revolucionario con el paso del tiempo, le dan la espalda a la revolución, entonces, como no les gusta, y para nosotros es un movimiento fundamental, porque fue enfrentar una dictadura de 34 años, el porfiriato, que entregó los bienes de la nación, como ahora, porque neoliberalismo es neoporfirismo, es la misma cosa. No, pues, el porfiro entregó el petróleo, entregó los ferrocarriles, entregó las tierras, sí, que no tiene que ver con los empresarios, no confundamos, esta es una cúpula. Bueno, están los dos. Coparmex y Claudio, y los líderes de los partidos del bloque conservador. Una vergüenza, imagínense, lo que pensaría el general Cárdenas, Adolfo López Mateos, incluso Gómez Morín. Matío, ¿qué es esto? De veras, una promiscuidad política nunca vista. Pero todo es esto, los billullos. Aquí está, mire. No está el de la Copa, ¿no? Este es el de Claudio. La vida pública es pública, no es ninguna campaña en contra. La verdad es que se cuestiona al presidente, pues aquí nadie es intocable. Ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. Pero mire, este es Claudio, este es el que estaba de Coparmex, y ya por respeto, pues ya no me meto con los líderes de los partidos. Pero está la foto, es histórica. ¿Cuántos años, décadas, hablan en nombre de todos los empresarios? Y nosotros no estamos en contra de los empresarios, al contrario. Imagínense, si no hacemos nada, ¿qué nos esperaría si nos quedamos con los brazos cruzados? La quiebra de la Comisión Federal de Electricidad. Y se apoderan por completo del mercado de la electricidad los de Iberdrola. ¿Por qué los medios de información de México no informan de lo que está pasando en España con Iberdrola, que es la que tiene el monopolio de la distribución de la energía eléctrica? ¿Cómo han elevado los costos? ¿Y a quién afectan? A todos. No sólo al consumidor doméstico, a las pequeñas, medianas empresas. ¿Cómo se va a desarrollar un país si la energía eléctrica es cara? ¿Cómo se desarrollan las industrias? Por ejemplo, la industria del acero, que tiene una gran oportunidad ahora por el Tratado de Libre Comercio. Si los costos de energía eléctrica están por los cielos, ¿cómo competimos? Y para la industria del acero es fundamental el contar con consumo de energía eléctrica. ¿Cómo se industrializa el país? Entonces, la reforma eléctrica no contraviene el tratado, al contrario, con visos de legalidad. Es un acto de corrupción generalizado. Esto que acabamos de ver, ¿cómo es posible de que Oxxo pague tres veces menos por la luz que lo que paga una familia en México? Pero esto no es un asunto casual. Es que los dueños de Oxxo eran los que mandaban en México. Había un presidente, habían diputados, habían senadores, pero había un grupo que dominaba. Eran los dueños de México. O se creían los dueños de México. Entonces, ese grupo, esa oligarquía, grupo compacto, le llamó Salinas, pues vivía colmado de atenciones y de privilegios que no pagaban impuestos. O no pagaban impuestos. Están, pero muy deseosos de que haya tragedia, de que nos vaya mal. son tiempos de sopilotes. Hasta el expresidente Calderón. No sé si tienes por ahí un Twitter que puso. Fíjense en qué anda. Miren, acusan que murió un trabajador de Ica en Dos Bocas. Quien lo dice reforma. ¿Podrían corroborar el fallecimiento del trabajador? Sería gravísimo. ¿Resistan? Fíjense, Fox. Un gobierno represor queda al desnudo. Con un muerto y varios heridos a su cuenta. Escondieron el cadáver y desaparecieron a la Guardia Nacional. Magazos. ¿Qué estarán pensando los que votaron por Fox y por Calderón? O sea, en un acto de honestidad. En un plan autocrítico, no autocomplaciente. Abajo, ¿qué es? Toma control en Guerrero papá Félix. Ya no es el toro sin cerca. Ahorcan a Tula y la Guardia nada. Imagínense esta portada como una portada del Reforma. ahí se los dejo de tarea cualquier día del gobierno de Salinas. Nada más para ver los contrastes. Pero bueno, vamos nosotros a seguir trabajando y garantizando la libertad de expresión. pero sí están muy nerviosos y eso los lleva a ser el ridículo, que es muy lamentable. creo que hasta Fox sacó también su mensaje. A ver si lo encuentran. Jesús. Es el pleito por la titularidad del contrato. Lo que dije ayer y algunos lo pusieron en duda, es que hay sindicatos, entonces las empresas establecen relación con los sindicatos, firman contratos, pero hay otros sindicatos que también quieren tener esos contratos. aquí creo que STM y un nuevo sindicato que se llama CATEM, entonces los que están buscando administrar o representar a los trabajadores y tener injerencia en el contrato colectivo. Entonces siempre hay eso. Antes comentaba yo ayer eran pugnas muy fuertes, incluso sindicatos que tenían guardias blancas, grupos de choque. Aquí en la construcción del aeropuerto de Texcoco había un sindicato que era todopoderoso porque se lo permitían, desde luego. Compraba los cerros, ya ven que para llenar el agua de Texcoco iban a necesitar mucho material, no pudieron llenarlo, ahí está de nuevo el agua y decían que iban a participar en la consulta. luego se agrupan todos los conservadores, los que vimos en la foto y el plan era vamos a ganar la mayoría en el Congreso y luego le vamos a ganar en la revocación del mandato. Eso decían ahí estaba yo viendo en la foto al que era de la Copa Armex Gustavo de Hoyos y era lo que declaraba. Pues ¿qué creen? Ayer fueron a la Suprema Corte a decir que era inconstitucional la consulta que estaba mal formulada la pregunta ¿qué es lo que están haciendo? Simulando primero es una incongruencia que quienes se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa en donde la gente va a tener la libertad de expresarse de manifestarse además por la vía pacífica porque este es un proceso que aleja los derrocamientos los golpes de Estado el autoritarismo y permite dirimir nuestras diferencias con el método democrático y que no hace falta estar insultando ahí que los ciudadanos decidan libremente es importante aclarar este proceso si la gente dice no queremos que participe que continúe el presidente me voy sin ningún problema es más aunque no se llegue al 40% porque para que tenga efectos vinculatorios de acuerdo a la ley que ojalá y eso lo cambiemos después para reducir el porcentaje tienen que participar el 40% de los ciudadanos porque si participa el 39% ya no tiene carácter vinculatorio es decir ya no es legal entonces por eso es que no van a llamar a que la gente participe no quieren que se tenga el 40% pero si se tiene el 30% y este la mayoría 51% dice cambio 49% se queda me voy porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral sin autoridad política y esa autoridad moral y esa autoridad política la política petrolera es no vender petróleo cruz procesar toda nuestra materia prima por eso la nueva refinería por eso la adquisición de la refinería de Shell por eso estamos modernizando las seis refinerías que se tienen por eso estamos construyendo una coquizadora en Tula que se había quedado en el abandono para los dos millones de barriles que tenemos como límite producir dos millones no más nos alcancen para convertir ese petróleo cruz a materia prima en gasolinas en diésel en turbosina y abastecer el mercado interno y ya no comprar la gasolina en el extranjero ese es el plan para que tengan una idea en 2004 la extracción de petróleo de petróleo fue de tres millones cuatrocientos mil barriles diarios tres millones cuatrocientos mil barriles diarios pero ahí no había ambientalistas y saben qué hicieron para sacar esos tres millones cuatrocientos mil barriles diarios intervinieron los pozos de el yacimiento de Cantarell le inyectaron nitrógeno los contaminaron los exprimieron precipitaron la declinación del campo de Cantarell del yacimiento más grande del mundo lo agotaron lo achicaron